Tengo un tío que oficialmente hablando, desde Pokémon Company o Junichi Masuda, dicen que este juego es de la línea principal, de la saga principal de los juegos de Pokémon. Yo les digo, como jugador de Pokémon, que no es verdad. Dicho esto, vamos a ponerlo en Spanish. En español supongo que de castellano, el castellano, el de España, como siempre, para que tengamos más de que quejarnos, como toda la vida. Juego automático, siempre lo odiado, sobre todo en los juegos de Pokémon. Bueno, no, siempre lo odiado en Pokémon, me imagino que aquí no se podía quitar. Así que vamos para adelante. Igual no creo que pase nada, ¿no? Por dejarlo esta vez. Mucha luz. Ah, tengo que sacar capturas. ¿Tengo que sacar capturas? Sí. Ok. Bueno, por si acaso, voy a sacar capturas un par de más. Perdón, eh. Esta primera hora. Estas primeras dos, tres horas voy a sacar capturas. Ya luego ya no. Así que, disculpen por el sonidito. Les doy la bienvenida a otro video de leer, pero algo de que el tiempo no sé, no existe. Deleitado me hallo de teneros ante mí. Los humanos me conocéis como Arceus. Arceus. O como sea que me quieran llamar. Sé tan amable de mostrarme vuestro rostro. No se puede porque la Switch no tiene cámara. En la 3S sí que se podría, pero aquí no. Bueno, aquí tenemos la primera personalización. Como ocurría en Diamante y Perla, es la misma chica y el mismo chavo. O sea, no es la misma chica y el mismo chavo, obviamente. Caónicamente hablando, son otros. Tienen otros nombres. Pero bueno, claramente es el mismo modelo. Así que es la misma chica y el mismo chico. Así que bueno, no importa. Vamos a ir por el primero, el básico. Y ahora decidme cuál es vuestro nombre. Tengo que poner nombre completo o solamente un nombre. Siempre me cago con la duda de los juegos de Pokémon. Yo pongo solamente Eien, ¿no? En los juegos de Pokémon. O lo pongo completo. Supongo que nadie tiene apellido, ¿no? En los juegos de Pokémon. Voy a ponerlo con apellido. ¿Eien? ¿Eien? Ese mero. ¿Con qué Eien? Pronto apareceréis en un mundo extraordinario. ¿Esto es un isekai? Un mundo editado por misteriosas criaturas a las que vosotros humanos denomináis Pokémon. ¡Eien! Allá están todos los Pokémon. Solo entonces, volveremos a encontrarnos. Es como... Es como Proof de White que se despierta Link. Sin saber qué onda. ¡No! ¡Mi iPhone! ¡No! 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 Pero si es... ¡No! 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 Confiamos entonces que yo vengo de otro mundo! De otro tiempo. ¿Pero tengo un iPhone? ¿Eso explica por qué había un iPhone en el... En la era feudal, eh? Todo tiene sentido ahora. Mucha queja, pero en el rato estaba pensado. Leyendas Pokémon. Arceos. Ah! Me gusta el... Me gusta el símbolo de cargando. Me lo voy a robar. ¿Hello? ¡Despierta! No voy a leer todo, eh. Ya me estoy corriendo. No voy a leer todo. Mejor está. De vez a priests abierto un agujero en el cielo... Y has caído a través de él. ¿Sabes? No te molestes de caer. No me has dado tal susto que tengo las entrañas en un puño... ¿Es así la expresión? ¿Dónde estoy? Esta es la playa del albor Me suena a mí en algo de eso No lo conoces tan fuerte del cuerpo que te has dado a caer Hombre, si caes del cielo Pues sí, ¿no? A todo esto también tienes una apariencia un tanto extraña ¿Conoces alguien en esta zona? No lo sé Vamos, que estás más perdido que un pulpo en un establo ¿Y tienes algún sitio donde ir? No ¿Y ese vulcán? Entonces, ¿no crees a nadie y tampoco tienes a dónde alojarte? Si hasta el pulpo del refrán tiene un techo bajo el que guarecerse ¿Y cuántas apañadas, si me permites la pregunta? Pues... No te preocupes, joven No pienso enarte a tu suerte Ojalá que ya te llegas ¿Cuál quieres? Elíjelo No venimos a perder el tiempo Ah, se me había olvidado Estaba persiguiendo a estos Pokémon que se habían escapado justo cuando os quedó del cielo Quizás supieran que ibas a aparecer aquí Claro que sí Es como los perros que pueden preverlos Ya sabes Cosas raras ¿A todo esto sabes que es un Pokémon? Ok Claro que sí Vaya respiro Me has dado Aunque hayas quedado del cielo No vienes del espacio exterior La verdad que son unas criaturas de lo más misosas Estos Pokémon ¿Cómo te llamas? Así que Agen Suena muy exótico Me da un significado bonito seguramente Bonito no No, pero Cientificado sí que tiene ¿Qué cabeza es la mía que no me he presentado? Me llamo Lavender Y se viene a volar de mi nombre Y soy profesor Pokémon Es decir que me encargo de estudiar e investigar a estas Recorcharis ¿Por qué se veían salir corriendo a estos Pokémon? Vale Primeras moviciones Prueba Prueba básica De control El juego se pierde Cuando hago esto Puntos menos Vamos a ver rápidamente el menú de pausa No hay menú de pausa El menú de menos No hay menú de menos Algún menú Ningún botón hace nada Salvo la B Que te agachas Ningún otro botón hace algo Arriba Abre esto Ok L moverse Y después de correr Hostia Al final se puede deslizar Vaya basura dejo Mochila Me llevo esto Guardar partida Ajustes Controles Opciones Velocidad del texto La más veloz Eje vertical de la cámara Uy no se cual es A ver Dejame moverla Así está bien Senceridad de la cámara Está bien así Senceridad de la cámara Está bien así Automático Sí Ya que Visualización de la interfaz No Configuración de lanzamiento Sí Volumen de la música 777 Rango dinámico Ajusta el rango mínimo Y el máximo del sonido Y la modificación Por la necesidad de su audición Así está bien Controles Mucho texto Y ya está Lo vamos a estar bloqueado Ok Lo que es actual No se sabe Sí tengo dos jugados Guardando la partida Partida guardada Puedo muy bien No, espera Sí está invertido O sea No se ha invertido Invertime este Por favor Mejor Ok Un agua Que está bastante bien La verdad Tampoco Vamos a quejarnos De esto Voy a capturar De aquí Pium ¿Hay un botón para poner La cama detrás de mí? Sí, este Ok, perfecto Playa del albor Roquitas Que atravieso Bueno No vamos a Está bien Está bien No pasa nada Tampoco está tanto ¿No? Una roquita ¿A quién le importa una roquita? Sube Pero con Hostia Le cuesta subir Y luego se tira Y el control Pierde toda la física Pero bueno Está bien No entiendo Que por ahora No pudo interactuar Con absolutamente nada Tampoco escucho música Aunque puede que sea Porque soy sordo No lo voy a negar Vale Pues nada Vamos a continuar Con la historia Porque para qué Parar el tiempo Ahorita ¿No? ¿Pero qué es ese símbolo? ¡Es mi iPhone! Hay algo que emite Luz y sonido Examinar con Es un teléfono Es un teléfono móvil Puede atarse de tu teléfono Pero su aspecto Te resulta extraño Además Notas una vez Esa fuerza Que emana de su interior Ha aparecido Un mensaje En la pantalla Esa expresión Es horrible Os confío Este móvil Arceus Así como un vital Cometido Hallar A todos Los Pokémon Atentamente Arceus A ver Te voy a mover la cámara Y ahora que tenemos la Bueno Me dio un teléfono Pero no ha sido absolutamente Para nada Porque ningún botón Hace algo Como sacar el teléfono Pero bueno Supongo que No, sí Ninguno Supongo que en algún futuro Sí Me llama la atención Ese volcán Esa montaña de la muerte Mal Supongo que ese monte Corona Y debe ser La columna lanza Probablemente No, creo que le cambiaron El nombre en el remake Columnas lanza Se me va Ahora Nada Que no le doy Ni una Oh, agradezco que Dalles ha seguido Al darme Chico caído del cielo Te dije Ya te dije mi nombre No he intentado Capturarlos yo mismo Pero soy un negado Lanzado a Pokéballs Pokéballs Antes de que Cares a capturar Los pequeñuelos Déjame que te explique Algo sobre ellos Ya sé que es un Pokémon Gracias Este Pokémon se llama Rowlet Que ya lo conozco Gracias Cuenta con una vida Típica de las plantas La fotosíntesis Y puede pelar Gracias a sus afiladas Plumas Puede entrar un pico Pero bueno Este de allí Se llama Sindacul La llama Que prende en su lomo Cobra más intensidad Cuando se enoja O se sorprende Al lado del estanque Puedes ver A Oshawott Aunque también He escuchado Que se pronuncia Ashawott Entonces no sé muy bien Cómo se pronuncia Es capaz de dormir Flotando sobre la superficie Del agua Y enfrenta a sus rivales Con la vieira Vieira Con la vieira Que tiene la tripa O sea en el estómago No dentro de la tripa En realidad Ah es donde tengo la cabeza Se me ha olvidado Por completo explicarte Lo más importante Cómo capturar un Pokémon Eso ya lo sé Mira Esto de aquí Es una Pokéball Si se adelanta Es un Pokémon Te permite capturarlo O sea Me da una Pero se convierte en 50 Bien ahí Pokéball Misterioso instrumento Con forma de bola Que se lanza A un Pokémon salvaje Para capturarlo Pueden elaborarse manualmente Si se reúnen los materiales necesarios Ah mi disculpa Con esta aplicación De pacotilla No vamos a llegar A ninguna parte Con razón Lo haces tan mal También tú Veamos ¿Recuerdas que antes Que antes he dicho Que los Pokémon Son unas criaturas misteriosas ¿Verdad? Ajá Pero que si te preguntes Por la razón De que sean misteriosas Bueno pues Porque No sé Buena pregunta Sí ¿Por qué? Pues resulta que son capaces De reducir ¿What? Teniendo en cuenta Esa particularidad Hace no mucho Se inventaron las Pokéballs Lanza una a un Pokémon Y de alguna manera Que desconozco Vea reducido su tamaño Hasta introducirse en su interior En resumidas cuentas Así es como los puedes capturar Que los Pokémon Se hacen pequeños No hay nadie No hay nadie más Que pueda ayudarme Ahora mismo Así que De los días te lo pido Figuradamente hablando Ayúdame a capturar A esos 3 Pokémon Si quieres capturar un Pokémon Es tan fácil Apuntar bien Y lanzarle a una Pokéball Digo eso Pero a mi se me da No se me da bien Así que bueno Bueno Así es la vida a veces Puedes tapar un Pokémon Nacionales Pokéballs Mantén pulsado el botón ZR Para apuntar Puedes continuar moviéndote Mientras apuntas Y ajustar la mira Con la palanca derecha Para apuntar mejor a los Pokémon Suelta el botón ZR Para lanzar la Pokéball Si asistas con ella A un Pokémon Es posible que lo descapturarlo Pulsa el botón B Mientras apuntas Si no quieres lanzar la Pokéball ¿Qué botón me dijo que era? ZR Pondremos algo para apuntar Se cumplió en un shooter De repente esto Es broma Es broma ¿Cómo crees que te voy a hacer algo? Pequeña nutria De agua ¿Me está bien? ¿No? 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 Que bien Que no te da No Pues Pues no Me he fijado Me he fijado Que no te da miedo No ¿Por qué me da miedo? Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Shhh Me está escuchando ¿Qué pasa si la danza así? ¿Chocará con la piedra? No También atraviesa la Pokéball Curioso Quizá tú quieres creerlo Pero mucha gente da miedo Si acaso a un Pokémon Y ni hablemos de capturarlos No solo te queda uno Venga Búscalo y se haga de reducir Tu don para capturaciones Me falta uno ¿Dónde está? Ya te vi Supongo que si me parece Ni siquiera el círculo Es porque no llega hasta allá La bola ¿No? Si la lanzo Y no le doy a nadie ¿También la pierdo? Supongo que sí ¿Qué? No te preocupes Nosotros controlamos Como una de las primeras Los Pokémon no son infalibles Puedo lanzar otra Supongo que está expectado ¿No? Para que falle esta última Para que te confíes Y luego vean que Igual no era tan fácil Como pensábamos ¡Suscríbete al canal! 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 Igual debí sacar a otro lado de eso. Kira se llama la chica. Hostia. Mal nombre, ¿no? Me debe llamar L. Capitana Selena. Hostia. Este es un ancestro del malo, ¿no? Del equipo galaxia. Sí, me demuestra que tiene que aportar a la edición de investigación. Claro que sí. Póngame la prueba que quiera. Más o menos, sí. Bueno. Mañana, ¿por qué no mejor ahorita? No tengo de dormir. Ok. Te entiendo. Ardizo, hágame el favor. Unos fumiñuelos como siempre. ¿Quién es Ardizo? No es mejor primero entrar y luego... Ah, vale. Que se puede comer afuera. Pues cayó. Ni más de menos que ese gran agujero que hay en el cielo. El que está en el volcán aquel, en la montaña, en el monte Corona. ¿Qué? ¿El que está en el volcán aquel, en la montaña, en el monte Corona? No, no... No, no... No, no... Son... Hombre, tengo la wikipedia, tengo la wikidex en el teléfono, ¿qué quieres saber? ¿Tres? Pues si podemos atacar a los Pokémon subajes tenemos que esforzarnos al máximo para conseguir siquiera uno Bueno, a decir verdad, ni siquiera estaban atacándole, parecía buena onda A ver señor, usted no sirvió, si está en contra no nos sirva Bueno Ese ya es el sello de identidad de Game Freak Animación difícil, fundido a negro Y ponemos más de sonidito Deja la prueba, tengo que encontrar donde dormir Que es mañana la prueba todavía, que me duermo aquí en el suelo Preferiría no, sinceramente Ah, gracias, buena onda Menos mal Me ha sido súper de prueba, te corremos La muerte, hostia Muy heavy, ¿no? Para un juego de Game Freak Eso es todo, que manda Manda fuera de la villa, eso no los protege a nadie ¿Quién lo diría, no? Una habitación de residencia de división de visión que están asignados Sin parar el tiempo, adelante Esto es la tradicional punta que es caldear la habitación Cuadernos Guía de investigación La guía de investigación contiene información que resultará muy útil en tus investigaciones por la región de Hisui Para consultarla, basta con abrir el menú del botón de arriba y acceder a la pestaña Ayuda Máxima número 1 de Equipo Galaxia Guarda tu puesto para no olvidar los sentidos Ok Está buena la sección de Ayuda, me gusta mucho la sección de Ayuda Buenísima Voy a acabar una cómoda robusta en la que se puede colocar bastante ropa Una caja de novio confeso para muchos objetos Vale, otro baúl Recibe de valorizar agua potable con una tapadera para que no quede nada adentro Lo mismo de antes Hay un espejo Unas espejas muy bonitas para que alguien ha debido de encontrar por ahí No pueden tener nada de especial Son para deoxis fijo Hay una lámpara de papel pero no puedes encender su estado actual Código de conducta de Equipo Galaxia No hagas lo que no quieras que te hagan Trata a tus superiores con sumo respeto Sus preferencias personales no deben interferir Ayuda siempre a los más débiles No te cobardes ante la adversidad Vale, eso está bien Son dos de las reglas que yo también sigo Nunca seas cruel Nunca seas cobarde Y siempre ayuda a los más Como diría el doctor ¿Saco esto también? Vamos a aprovechar ¡Ojo! Terminator va a venir ahora Uy, le hice caer una captura Un Terminator ha caído Buscándome Por venir del futuro Menudo rayo caí anoche, ¿no? ¿No va a entrar? Queda educada, supongo Yo digo que para que se escuche su voz Estando en la puerta O es muy delgada la Digamos, pared O habla muy fuerte No me pueden dar una ropa más Bonita Me voy a dar la ropa de la chica Bonito lugar Es aquí en la puerta baja de la serie de Galaxia Donde hay una visión de investigación Tum, 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 tum Volvemos a la decisión de seguridad Tienen compañeros Pokémon Pero ni siquiera se logra Proteger los ataques de Pokémon salvajes Vio muy difícil que logre superar la prueba Sin un compañero, si te estoy sincera Gracias por el voto de confianza Un video fue una Star Legion Shinx Easy peasy Un Abra ¿Puedo usarlo para desaportarme? Ay, es horrible Pero bueno, gracias igualmente ¿Me puede dar ropa? No La prueba de admisión Pulso el botón ya en la pantalla del mapa de Mobile Arceus Para ver información sobre las incomidas y peticiones que has aceptado Otras palabras, las misiones secundarias Las incomidas son aquellas misiones que es de acuertar para revisar en la historia Misiones principales Miras que las peticiones son favores y opcionales que te pide la gente Misiones secundarias Ve un segundo, Jen Que tengo ocupada ¿Ropa? Buenos días ¿Qué es usted de profe? Si Jen quiere quedarse a vivir aquí y comentar porque es algún día No le queda otra opción Más que superar la prueba Y eso ya va a ser gracias igualmente Pero que voy a darle algo que le va a venir Que ni dibujado Vamos a ver mi Pokémon Rau Zinn Ash Si eres acompañado contigo puedes hacer frente a los Pokémon salvajes Más vale si viene acompañado que solo Curioso Bueno, estos Pokémon son muy parecidos para mí Pero me han mostrado siempre te sentí Acuérdense como congénero Bueno, eso ya lo habíamos elegido desde el principio Sinceramente a mí Sin daquil No lo quiero Y estaba yo pensado en elegir a Oshawat Porque es Samurai Y espadas Pero al final decidí irme por el ninja El ninja de planta Así que Raulet Te vienes para casa Fíjate tú por dónde Fíjate tú por dónde El mundo de Pokémon que tú haces la pelea del albor Ha terminado Con el tío sin tu compañero Bueno, ya me lo imaginaba Pero ahora está dentro de esa Pokémon No se puede ir a través como en el manga Gracias igualmente Recuerda distinguir las Pokéball Ocupadas por un Pokémon Y aquellas que no contienen nada Tengo que hacerlo de verdad Esto es cosas de Lore Estamos a eso porque no los elegí Ah, ok No Yo quería Yo creo que es mejor ¿Y si me llevo a los tres? Tan triste es porque no se pueden ir conmigo Un verdadero entrenador Pokémon ¿Qué digo entrenador Pokémon? Maestro Pokémon ¿Qué Pokémon supone que tienes que atraparte Durante la prueba? Starly, Shinx y Beedove Sí ¿Otra 50? Gracias, profe 20, bueno Ya, se quedó sin Pokémon Están hechas a mano Pero te juro que puedes calcular Que puedas capturar Pokémon con ellas Seguro que pasas esta prueba en un listo Y no listo Entendizo, pero ok Bueno, hay una hora que te dijes El lugar donde te voy a demostrar Si mereces pertenecer a la división de investigación Sal de la sede Y sigue la vía Aromaflor Hacia la izquierda No te preocupes que Mi celu Tengo el Google Maps aquí Me lo bajo Me bajo el mapa de aquí Y sin problemas Me quitaron las 50 de la última vez, por cierto Aquí Aquí está el zorrón Objetos varios Objetos clave 20 Pokébolas Y aquí tengo A mi Pokémon Ver datos Porque Voy a sacar el capto de esto Rowlet Nivel 5 Macho Tipo planta volador ¿Ya es volador en su primera fase? No recordaba eso ¿Eh? Altura 30 metros Punto de 30 metros Perdón Peso 1.50 Compañero original Agen Número de ID 038610 Que curioso que diga compañero original Como si se pudieran intercambiar Pokémon Como en el futuro Punto de experiencia 75 Pasó el nivel 44 Marcarno Y tiene el símbolo de Hisui O sea, también esos Pokémon Mucho, mucho no son compatibles con la saga principal del juego Pero Tiene hasta su símbolo también Ataque Tornado Wow Está a nivel ¿Qué nivel está? Está a nivel 5 Y solo tiene Tornado Ok Supongo que en la antigüedad no funcionaban igual El aprendizaje PS Ataque Defensa Velocidad ¿Por qué tiene esos números? ¿Son los EPS? No puede ser ¿No? Naturaleza Sube ataque Baja velocidad Audaz Bueno Está bien Supongo No entiendo los números Pero Ok Eh ¿Dónde dice que es la Aquí Por acá También no puedo cambiarme Pero en nada Eso, ¿no? No tengo Ni dinero Así que Supongo que no Ey Kira ¿Qué onda? ¿Y este señor? ¿Qué apresenta peculiar? Me apuesto a que eres todo un personaje Me llamo Boulos Y pertenezco a la compañía Gingo Es verdad ¿En combate? Muy bien Mejor esta Vaya basura Un togepi Un togepi No entiendo Objetos Atacar Usa tornado Placaje Tornado Tornado Te puedes mover Lo cual Parece que no sirve Para absolutamente nada Para ver mejor el compadre Supongo GG GG Well played Señor La próxima vez que desafío a nuestro Pokémon Al menos tenga un Pokémon Al menos tenga un Pokémon Bueno Que acuerdo si no tengo No mandaron nada Sube de nivel Nuevo movimiento aprendido Vale me gusta la interfaz de aprender movimiento Más limpia ¿A qué es divertido que los Pokémon se midan en combate? Pues claro Cuanto más luchan más especial quieren Y esto les permite aprender nuevos movimientos Y volverse más fuertes Ya lo sé señor Amigo que los Pokémon suben de nivel También aumentan el número de movimientos que pueden emplear Puedes cambiar los movimientos que quieres Conoce un Pokémon desde la opción Cambia un momento del Surrun Ok Aquí no hay PC Supongo Todavía no existe Lástima que tampoco a gente lleve Pokémon consigo Pero claro Por eso tendrían que aprender a usar las Pokéball Los Pokémon se parecen un descanso tras combate Déjame que lo oscure Tu 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 Vaya basura Y a ti como crecimiento quiero regalarte estas pociones Gracias Restaba 60 PS Wow Las pociones de antes recuperaban más vidas que las actuales Típico La evolución de la medicina solo empeora los productos Y los encarece Si tus Pokémon se encuentran débiles Dale una de estas pociones para regalizar su energía En cuanto a la prueba Estoy seguro de que la pasará sin problema Confío en ti Cuanto más besos que tenga el equipo de Galicia Más clases tendré Así que yo encantado Ya vas a lavarme o todavía no Ah vale Sabes pelear con eso Bueno pues solamente hay que picarle y decirle que te acasar Ya parece más animada Vamos a hacerlo a salva El guarda de la puerta Es una media provocación por si algún Pokémon ataca y pide ese conocimiento De esa forma para venir a ayudarte Ah vale Entiendo Señor voy a ir a algo de obsidiana Hostia Para de la obsidiana Quiere decir Si 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 ¡Gracias!